En su última visita al yacimiento de Atapuerca, la Asociación Alcoyana y Surus ha disfrutado en su visita a este reconocido marco paleontológico. De esta excursión han recogido más de 3.000 fotos, de las cuales realizamos un resumen, aunque se pueden visitar de manera íntegra en la página web de la Asociación. Gracias por ver el video.